Sonoro Sonoro También está Disponible en Las Lolas Chao Ahí lo pueden ver en una pestañita Y dice More Than Mammies Y ahí está toda la mercancía También pueden ir Al Instagram de Encantadora de Niños O a su página web Encantadoradeniños.com Y pueden ver Todos los Epa Palabras ciertas Todos los servicios Que presta Andrea Guina Que es la terapista De alimentación Y de lenguaje De los twins Así que Ahora amigas Y yo no estoy tomando vino Pero me estoy tomando Un tecito detox De Michis De Michis Wellness Porque Todavía está en reposo No puede tomar Este vino también es de Michis Es verdad Salud Yo llegué a Michis Hay constancia de eso Michis me mandó Que busque una botella de vino Para que por favor Me la dé Para que por favor Pero bueno Como es la página web MichisWellness.com Michis Wellness Para los productos Y para el restaurante Michis.com A ver amigas De qué vamos a hablar hoy Un tema que nos han pedido Demasiado Bueno ya recibiendo A Antonella Que llegó de su viaje Estético I love it Saben que hay turismo estético Sí claro Me encanta Decimos tocar Venezuela además Es uno de los destinos Decidimos tocar el tema Estético No solamente de cirugía Sino en general Y cómo es como mamá cuidarse Desde el pelo Hasta las uñas O sea Cuáles han sido Nuestros procesos Y qué es lo que hemos hecho Y cómo lo hemos pasado Y bueno Todas las vértices De todo lo que hacemos Para hacer todo lo posible Para hacer todo lo posible Para vernos Para hacer Morda Mami Bárbara Gómez Una de nuestras mamis Que forman nuestra comunidad Nos escribió Sería buenísimo Que hablen de sus hábitos De estética De lo que no les puede faltar En su mantenimiento físico Hablándolo de manera realista Cómo ustedes lo hacen Sería espectacular Saber cada uno Y qué les interesó de eso Somos mamá Y queremos saber De depilación láser Peluquería Asistencias a ellas Ah bueno A las peluquerías Y a la depilación láser Y cómo se cuidan Todas las noches La rutina Ok El patuque El patuque El patuque nocturno ¿Ustedes quién cree Que se echa más patuque En esta mesa? ¿Yo? No No supieran que no tanto Depende Depende Si tengo un proyecto Andante Que tengo que estar así Con una piel losana Así Morda mami Se graba toda la semana O sea No me vengas tú a mentir Que si tengo un proyecto Andante ¿Cómo es tu rutina Del skin care? Ok Yo me hago faciales Cada dos meses Más o menos Ya y ya Ya es ella Yo me hago faciales Una vez al año Más o menos Y porque Carlos Me persigue Claro Como O sea Nunca ningún hombre Me ha perseguido tanto Lo que pasa es que Yo tuve Acné En el embarazo Muy fuerte Entonces de ahí He estado en mantenimiento Con Carlos Balbuena Skin care Que nosotras dos lo usamos Y se lo súper recomendamos Y me tengo que hacer Un mantenimiento Para que no me salga Acné de nuevo Y mi rutina de skin care Simplemente es Vitamina C Ácido hialurónico Y una crema hidratante Son esos tres pasos Y cuando Porque yo tiendo A hincharme mucho A retener líquido Me hago Lo que son Los masajes Los drenajes Linfáticos De la cara De la cara Que lo llaman El face gym O sea tú lo haces Puedo ir a un sitio Que voy Que me hacen Los drenajes Linfáticos Que es Golden Girls O me los hago Yo misma Pongo un video En YouTube Puedes hacértelo Con la guasha Yo tengo Una maquinita Que tiene Micro vibraciones Que se llama Face New Face Yo también tengo Yo también tengo Una Micro vibraciones Uno pone La flor La flor En la cara Como la flor Porque ustedes son así Hablándoles aquí En términos técnicos Y el cachete así Y el cachete así Bueno en verdad Creo que pudiera funcionar En verdad sí En verdad sí De hecho yo tengo Uno que es una balita Que es para Las ojeras de aquí Y en verdad pudiera No pero la pudiera usar Bueno En caso de emergencia ¿Cómo es la rutina De ustedes de skin care En la noche? Mira yo En verdad Antes de quedar embarazada No tenía una rutina Era muy mala En eso del cuidado De la piel Del cuidado De la cara De ponerme cremas Después embarazada De Diego Me salieron muchas manchas En la cara Todavía las tengo Sobre todo En lo que es El bozo El bozo El bigote Y a raíz de eso Después de parir Se manchan como No sé por qué Como que resaltan Y hasta hoy en día Si yo no me cuido Si yo agarro Un poquito de sol Un día Una media hora Que yo saque A pasear a Eros Se me destapa Se me activa la mancha Y aprendí 100% a usar Siempre protector O sea Eso es parte De mi rutina Está la BB Cream Que es maravillosa Que casi todas Tienen protector solar Y a raíz de eso Siempre me he hecho El protector solar Y hay una crema Que era la Beducen Antes Que ahorita se llama Brusen Que es venezolana Que tiene B12 Tiene muchas cualidades Es baratísima Y la crema Todas las dermatólogas Que a mí han tratado La recomiendan Al 100% Y eso es lo que uso En la noche Antes de dormir Y usted Yo soy la que menos Se cuida la carne Pero es la que Tiene más bella Increíble Pero eso es por eso Eso es el vino Ese es el vino Esa es la rumba Esa es la Pero no te echa La maconita Micro Vibradora Los efectos La micro Vibración Los efectos De la alegría Con razón Estás así Lo sana Amiga Me encanta Bueno Yo usé Un tiempo Una crema Carísima Que todo el mundo Decía Esta es la más Arracha No sé qué La mero Y después Cuando quedé embarazada Me di cuenta Que es súper Tóxica Que no era recomendada Para personas embarazadas Y empecé a usar La clásica De toda la aviación Es crema Nivea ¿Qué crema tan buena? Pero la azul La azul A mí de los clásicos Me encanta Olay Olay Es una marca Con la que Trabajo Tengo trabajando Unos cinco años Entonces siempre Que hay un lanzamiento Un producto nuevo Tengo la oportunidad De probarlo Y todos son excelentes De hecho Durante todo el embarazo Lo único que usé Fue el El Tienen un vitamin E oil Que es como un serum Súper healthy Súper O sea Tiene dos cositas Vitamina E Oye no sé qué Y ya Es todo O sea Súper livianito Súper healthy Y me ayudó muchísimo Porque sí Cuando más me cuidaba la piel Es cuando estaba embarazada Porque Se me resecaba un montón Yo decía Evita voy a salir Con una piel bellísima Porque Te la está chupando Me está quitando Toda la vida Y de verdad Tenía esa piel Como triste Estaba muy apagadita Y lo único que me ayudó Como a resolverlo Fue este serum De vitamina E De Olay Es una de las De mis marcas favoritas Pero yo ahorita te hiciste El Morpheus en la cara Me acabo de hacer Morpheus Morpheus AIDS Y Que pensé que te lo habías hecho En la vagina Cuando dije Claro no Imagínate Yo no soy capaz De hacer esa En la vagina O sea Del vagina Rejuvenation Sí Pero el morfeo Son unas puyas Que te puyas O sea Son como Es como un bloque así De un montón de agujitas De agujas Y es como una pistola De mal No Si ya aquí duele Me estabas contando Que mañana vas A hacerte depilación láser Eso para mí fue Uff O sea Un trauma Porque yo no sabía Que iba Me vi un pendeja Que llegué yo ahí Y que Ay sí Y empezó Empezó ese tema Y ajá Levanta aquí Y yo Ay yo temblaba Y cuando de repente Me dicen Volteese Y yo A mí me da risa Y que no tienes que voltear Y abrirlas Y ábrete las nalgas Y yo no Yo no les conté esto Que la tipa me dice Y cuídate Te echas un pedo Porque nos prendemos En candela Y yo No lo podía creer No lo podía creer Y me dijo también No sé si les contesto Pero está muy bien Era gocha Era gocha Era gocha ¿Te dio ganas De lanzártelo o no? No Porque es típico Que te dicen algo Y tú y te digo Creo que tengo ganas No, no, no Yo me voy a morir Del pánico Lo cómico es que De depilación Se llama candela Chama ¿Y tú sabes qué me dijo? Me dijo Cuando me volteé Me dijo Oh, guau Aquí va a haber un gran cambio Y yo Oye, pero que abusadora O sea, la del rabo peludo pues Vamos a tener que llamar al gringo Y preguntarle El gringo siempre va a decir Que es bello y precioso Todo es bello, claro Todo en mí es bello y precioso No, pero saben que Todo comienza en el ginecólogo Cuando uno tiene 13, 14 años Y qué difícil es ser mujer Porque los hombres no pasan con eso Los hombres comienzan a los 45 Cuando se tienen que hacer el examen ¿Cómo se llama el examen? De la próstata El examen de la próstata ¿Ya te lo hiciste, Alex? De la próstata, no Ok ¿Que es a los 40? ¿45? Está tarde Como más o menos Este es donde estoy rotulando ¿Cómo te preparas? Pero fui al urólogo ¿Y qué tal? ¿Te bajaron los pantalones? Sí Claro, el urólogo es fuerte Lo contiene el show del extendo Que fue un chico de coro Que tocó mis testículos Claro, de coro Y que nadie es de coro Yo me acuerdo Yo fui a ese extendo Donde me corrieron ¿Quién? Ese cuento es buenísimo Para Patreon Ese cuento es para Patreon Se portaron mal Ellas en mi ausencia Y las vetaron de un lugar No nos portamos mal No lo sé No lo sé, Rick Claro que no No lo sé El tipo la agarró contigo Claro Y tú le dijiste algo Que lo matase Es Patreon Ok Es Patreon Mira que lo está diciendo Alex Que Alex ya tiene micrófono ¡Bravo! Hola Pero bueno Para seguir el cuento Necesitamos cuatro Patreons nuevos Para apagar el micrófono de Alex Por favor Ajá, por favor Y Alex O los hombres Comienzan a los 40, 45 Que bueno Vas al urológo Yo recuerdo Bueno, Víctor Y que ya pronto Bueno, estamos como que bueno Que pronto hay que ir No sé qué Y me dice Tú me vas a tener que acompañar Porque yo no puedo ir al urológo solo Yo no puedo entrar a la cita solo Y que alguien Y si es hombre que me agarra No sé qué Yo le digo Y que se le agarra Y quien me acompaña a mí Cada vez que yo voy al ginecólogo A hacerme la citología Es que eso lo cuenta Claro Porque estás en Venezuela Pero Alex Lo dice en su show El problema es si te gusta O sea, si pasa algo Si hay reacción Como hombre Lo que pasa es que Proctólogo y urológo Dos distintas Vías Claro, claro O sea, el urológo Tiene que ver con todo El aparato reproductor El proctólogo es el La próstata Exacto La próstata que él Le voy a dar la gráfica De lo que está haciendo Alex Solita La está haciendo Bueno El urológo no Las niñas Las mujeres Comenzamos ¿Quién te acompaña? 13, 14 años A que nuestra intimidad Sea vista por muchas personas Entonces, claro Uno trata de tener Su ginecólogo Que tú dices Este va a ser La única persona Mujer u hombre Que me va a ver Por el resto de mi vida No, uno emigra Uno crece Uno cambia de ciudad Entonces son Abre aquí Abre aquí Abre aquí Abre aquí Ya te han visto Como 10 personas No más Entonces es muy complicado En verdad Porque uno va Y para mí siempre es terrorífico O sea, pasan los años Y uno cree Y uno es el doctor Que te va a hacer la citología Ah, para mí Sigue siendo Un tema traumático Lo acabo de hacer hace dos días Porque sentía como un dolor En los riñones Tuve que ir a la emergencia Hace como dos o tres semanas De acuerdo Supuestamente era un UTI O sea, una infección De la orina Y sigo como con la molestia Con el dolor Atrás, lower back O sea, la parte baja De la espalda Y digo, no Ya me voy a mi primario Que él me diga Que es lo que está pasando Entonces, bueno Me hicieron unos exámenes Vamos a ver qué pasa Todavía no se sabe Pero literal Que yo fui por un UTI O un dolor en el lower back Y abre las piernas Monta las aquí Y yo Uno empieza Y te dicen Relájate Porque te tienes que relajar Para que Y entonces una aprieta más Claro Pero como tú quieres Que te relajes Es una camilla blanca Donde miras Están estas luces Hacen el consultorio Son dos cosas Totalmente frías Abre Te pones O sea, es como que Todo es una violencia No, y la cosa esa de metal Que te meten es horrible Puja como si ibas a hacer caca Ajá Y tú Todo es muy confuso Es horrible O sea, hay un montón de direcciones Que son bastante tristes Y confusas Y te meten el cosito ese de metal Horrible Que te lo meten Y después lo abren Te abren una pinza Te abren y te Te sacan un pedacito Ajá Entonces todo es traumático Entonces Después de eso Quiere uno Después de que pasa cierta edad Quitarse todos los pelos Porque uno es así de antojada Yo acabo de llegar a esa edad Y en verdad No, yo también Y a mí en verdad Una vez que lo pruebas Dices, no puedo vivir Tú sabes que Jonathan me dijo anoche Por primera vez en su vida Porque el cero que participa De este tipo de cosas Y ni comenta nunca de nada Mira, y cuando vuelves para la depilación Y yo ¿Qué es eso? Le quedó gustando No señor Pero es que de verdad De verdad que pensé que no me importaba Pero hicieron el wax La de cera Y yo nunca Me hice una vez las axilas Y me salió sangre Y dije más Yo nunca me atreví a hacerme nada De cera Yo me la hice Ay, gracias Gracias mi stylist favorita No, yo me la hice Cuando me casé Me hice la depilación De cera El brasilero En el labo El brasilero En todo En todas partes de mi ser Y miren niñas De verdad no lo recomiendo No, cera en los labios Yo me muero No, no, no O sea, no sé cómo no quedó Parte de mí en esa cinta Seguro sí Seguro ahí quedaron pedazos De tu ser Y no lo sabes Entonces yo creo que La depilación la hacen Es algo Para mí No es un lujo Es una necesidad Porque Si tú pones En balance Lo que gastas en afeitadoras O en wax Lo que El tiempo Lo incómodo que es Una irritación Yo ahorita Fui hace poco a la playa Y tenía ya la depilación la hacen Y de verdad No sentí nada Yo siempre salía Que me picaban las piernas Que me picaba todo ¿Hiciste láser en las piernas también? Me hice en todo En toda parte de mi ser Yo creo que no me sale mucho En las piernas En toda parte de mi ser Sí Claro Yo la quiero En toda parte de mi ser En toda parte de mi ser Lo que pasa es que duele con Duele mucho Molesta Y además que abajo Hay ciertas partes Yo recuerdo Una vez mi mamá me regaló Esto de láser Yo tenía 19 años Entonces la gente con 19 años No sé qué Y antes las máquinas No eran tan avanzadas Y al principio Te ponían el gel El criogel El azulito Te decían No, ponte el criogel Allá abajo Por 5 minutos O sea Aguantar el dolor Allá abajo del criogel primero Después cuando se te dormía Comenzaba con el láser En toda la raya del bikini Claro No salía de ahí Traumatizando Y dije Mamá Qué lindo que me pagaste Esta sesión de depilación láser Pero no Vuelvo más nunca Claro Después de 15 años Vuelvo Es mucho más avanzado Claro No se te quita el tabú Ni la pena De abrir las piernas Y es más Cuando la parte de atrás Es peor Porque tienes que ponerte En una posición súper vulnerable Pero hay algo que acotar ahí No sé si los chicos lo saben Pero Esa parte no tiene terminaciones nerviosas Entonces no duele No duele nada Entonces tú estás Simplemente da una vergüenza horrible Claro Exacto Entonces yo me monté al carro De Claro yo voy a Eso yo lo hago con Carlos En Todas estas cosas En el En el consultorio de Carlos Valbuena De esta persona que nos cuida en la cara Pero es una mujer ¿Quién te lo hace? Vamos a eso Vamos a hacer cuenta Yo llego Ok Al carro y me monto Y Jonathan Yo No sabes lo que me acaba de pasar Se me acaban de depilar Él ¿Quién? Claro Claro porque tienes a Carlos Y yo Pero ya va O sea no estás escuchando el dolor Que me dolió Que fue horrible Que fue traumático Que me tuve que abrir las naves con las manos ¿Quién lo hizo? Y yo Pero ¿Qué importa quién lo hizo? Porque la lista de gente Que deba tener acceso A esa parte de ti Debe ser muy reducida Y hoy acaba de aumentar Y yo necesito saber ¿Quién coño fue el que te hizo? Y no fue Carlos Fue una muchacha Gocha que se burló de mí Claro Ahora Pero en esos términos estéticos Ustedes prefieren a una mujer Totalmente Pero en cuanto a los ginecólogos Hay un estudio que dicen Que prefieren un doctor A una doctora Yo no Yo preferiría una doctora Pero Es que creo que los hombres Lo hacen más Entonces hay más cantidad De ginecólogos Hombres haciéndolo Y por lo menos a mí Los que me recomendaron Fueron hombres Y el mío es hombre Pero Yo Yo en Venezuela Tenía una mujer Yo he tenido Hombres y mujeres La última Que es la obstetra Con la que tuve a Eros Me gustó mucho más O sea Yo Al final yo creo que Nos vamos a sentir Todas más cómodas Con mujeres Y además Saben lo que es De tabú Un tema de que Se lo hacen a ellas Exacto Lo entienden Claro El hombre nunca lo va a entender Por mucho que te digan Ay me dolió No me dolió Me siento mal Me da pena No lo van a entender A mí uno me estaba Hace como 12 años Me tuvieron que hacer Una prueba de esas Que te pellizcan O sea que te abren Y te pellizcan No no citología La que es más dura Es como una biopsia Sí es como una biopsia Yo sé cuál es Horrible Y me dijo el tipo Yo sé I know I know how you feel No you don't No me digas que you know Porque you don't know Entonces yo no sé I disagree Yo prefiero mujer Yo tengo la gran ventaja Que una de mis mejores amigas Es ginecóloga I love Exacto Es la doctora Natalie Cifuentes La pueden seguir en Instagram Su Instagram es Soy Mejor Mujer Y fue con la que diseñé El té de fertilidad Femme Chain Tea De Michi's Wellness Yo a ella Yo la puedo Le puedo mandar fotos De la pantaleta Y que mira Tengo este flujo Es normal Y ella me lo responde Entonces para mí O sea el vínculo Que yo tengo con ella Es demasiado especial Claro Y obviamente Es mucho más fácil Hablarle a una mujer Para mí que un hombre Yo me acuerdo Mi ginecólogo De mi obstetra Fue hombre Y es un tipo Super pana y tal Pero nunca había La confianza Por lo menos Claro Yo nosotros Teníamos muchas dudas En el momento De que si podíamos Tener relaciones O no En ciertos momentos De mi embarazo Que eran complicados Yo le quería preguntar Pero es que a mí Me da una vergüenza Entonces yo le preguntaba A mi amiga ¿Tú crees que sí? Entonces ¿Puedo? Y ella ¡Claro que puedes! Entonces a mí Me da miedo O sea No me da miedo Me da vergüenza Preguntarle al doctor Hombre Y eso que él era Super pana Super jovial Super no sé qué Pero un día Neitan sí le preguntó Y entonces Neitan dijo Ay pero que Fue ya cuando había Tenido los twins Y todavía no había Pasado la cuarentena Ah pero ya está Desesperado Neitan Yo le dije No no Neitan Yo No yo Y además Se me quitó la pena Ya hemos hablado Sobre todo en el episodio De Yulver Lo comentamos mucho Que en el embarazo O te pueden dar O te pueden dar Muy pocas ganas O más bien El efecto contrario De una cosa Tú no estás Que subo Todo el día O sea yo me levantaba Y yo decía Yo necesito coger O sea era como que Era una cosa Es una cosa Que es inexplicable Y que solo pasa En el embarazo A esa magnitud Es muy intenso Es muy intenso Me pasó con las dos niñas Y era full intenso Y es eso Sobre todo después En las mañanas Cuando te despiertas Porque te despiertas De unos sueños Muy increíblemente intensos Y es como que I need your love I need your Pero bueno Continuemos con el Con el tema De belleza Adria Ustedes saben que Yo me acabo de cambiar El look Y este cambio de look Está completamente Relacionado con La maternidad Resulta que yo tenía Unas extensiones Bellísimas Que me encantan El cabello Tienes que escuchar El último episodio De Mañanitas Que Alex habla De tu corte en pelo Oh snap No sino que yo te decía Tengo la teoría De que la mujer Mientras se va poniendo El corte más Más cortico Es que va creciendo Pues Por no decir Envejeciendo El coño de tu madre Pero es un chiste Amigo Es un chiste Es un chiste Ya vas a ver Los chistecitos Que te voy a hacer A ti te queda muy bien Dijimos que te queda muy bien Yo siento que te ves Más joven con pelo corto Yo Bueno El caso es que yo Tengo una bebé muy chiquita Y entonces La cargita se me empezó A guindar De las extensiones O sea me metía Los deditos Literal De los Extensiones Y me lo jalaba Y yo decía No nada Me va a dejar calva Entonces extensiones Para afuera Y yo Paso De 10 a 12 horas En el proceso De decoloración Para tener ese rubio Espectacular que tenía Que a mí me encanta Me parece bellísimo Pero ¿Qué mamá Tiene 12 horas Para meterse en una peluquería Para decolorarse el pelo Para tenerlo platinado? O sea No es imposible Es muy Muy difícil Entonces Tomé la decisión ejecutiva De tanto oscurecerlo Como cortarlo Por un tiempo Yo siempre brinco Corto Largo Si lo he tenido rosado Y sientes que también Es un cambio de energía Porque muchas veces Echan la broma De Ay cuando termino Uno solamente se cambia de look Cuando termina una relación Cuando estás en depresión Cuando quieres como salir No sé De un bache A mí no me pasa Pero porque Para mí los cambios Son bastante necesarios O sea Yo soy como una persona Que necesita cambiar De todo Pronto pronto Voy a cambiar de equipo Sobre todo El productor Ya lo voy a reemplazar En cualquier momento Tan rápido Tan rápido no vota Sí porque me dijo Vieja en su pañalita Entonces no se la voy a permitir No te dijo vieja Lo que pasa Que estamos hablando Que a no todas Mira como da las explicaciones Me tiene pánico Dame tus explicaciones De mi esposa Karen Que a ella dice Que le ha costado mucho Siempre que le crezca el pelo Entonces por eso evita O tiene mucho miedo De ponérselo corto Porque siente Que se le va a quedar Así para siempre Bueno inclusive Si es así Igual yo siempre Usaba las extensiones A mí estas cosas No me pasan No Desde hace Yo tengo Yo tengo tres pelos Y son extensiones ¿Cuándo fue la última vez Que te cortaste Corto corto el pelo? Nunca No mire Yo solamente Una sola vez En mi vida Cometí el grave error De cortármelo corto Y por qué digo grave error Porque yo tengo mucho O sea Yo tengo en abundancia Entonces imagínense Yo con el pelo corto Si yo no me lo pranchaba Todos los días Para bajármelo Era un afro Era abombado Entonces claro Me costó muchísimo Usé extensiones de clip Nunca fueron las permanentes Sino de clip Porque en esa época Estaba llegando a Panamá Y todo el mundo Tenía esos cabellos espectaculares Y yo ahí con mi cabello Todos los días Y me aburría muchísimo Porque a mí me encanta Hacerme rulos Entonces después de eso Entonces después de eso dije No voy a cometer otra vez el error Eso sí Yo siento que Con los embarazos Me creció muchísimo Y otro tip Es que en mi casa Yo puse agua alcalina En toda la casa Tengo que hacerlo Yo también lo voy a hacer Que eso ha ayudado Al cambio de mi piel Del pelo Que crezca saludable Es un cambio Del cielo y la tierra Es más Cuando yo me voy a Venezuela Y paso mes y medio Dos meses allá Regreso con el pelo reseco Usando los mismos productos Cuidándome igual el cabello Yo no soy una persona De plancharse todos los días Eso lo trato de evitar Pero hay un cambio Con el agua alcalina Ajá Pero danos tips De hair care Entonces el agua alcalina El agua alcalina ¿Qué más? La alimentación también Sí, alimentación Yo tomo también Dietina Sí, tomo un suplemento vitamínico ¿Qué más? No uso la plancha O sea, yo por lo menos Salgo de bañarme Y no soy de una De secarme el pelo Yo prefiero Dejar que se seque Al aire Libre Y después Ojo, si tengo que salir A un evento Si me lo seco Y después el día siguiente Con aire frío O tibio Uso el secador Y después retoco Un poquito con plancha Porque es que el uso Excesivo Ah, y otro tip también Es que siempre, siempre, siempre Usen protector térmico Sí Siempre Eso no se puede olvidar A mí se me olvidó Todos los días Eso no se puede olvidar Porque eso Tú estás quemando Estás exponiendo el cabello En las temperaturas altas Truss Ok Truss Es muy bueno Es un aminoácido Que trae protector térmico Y en verdad El pelo Y no compren productos de farmacia Siempre se los digo A través de mis historias O a quienes me preguntan O sea, esas marcas Que uno tiene en la cabeza Desde pequeño Que pasan los comerciales De, no sé Eso es mentira Sí, sí Eso es mentira Los productos de farmacia No funcionan Usen productos Profesionales O de repente hay algunos Algunos específicos Pero lo masivo Tal vez Si tienes un pelo tipo escoba Como yo Necesitas un Un producto de belleza Que sea profesional De esos que venden En estética A gran escala Para tinte Para hidratación Esos son los productos Que uno tiene que utilizar Para el cuidado Que al final son Diez dólares más Porque claro El producto de farmacia Te cuesta siete, ocho dólares Estos te cuestan veinticinco Pero te estás cuidando Tu pelo Claro, claro, claro Yo soy mucho de Cuando estoy en modo Emergencia Así de hacerme patuques Con cosas naturales Entonces me Me he hecho Que si mascarilla De aguacate Que si mascarilla Bueno Con el Con el posparto A mi se me cayó Ese pelo Pero una cosa Que era insólita Y me colocaba Aceite de ricino Aquí en las entradas Y me iba Me iba a dormir Con el aceite de ricino Y el otro día Me lo lavaba O sea, bueno Tengo los baby hairs Parezco un sol Porque en verdad El aceite de ricino Funciona O aceite de castor Castor oil Es el mismo Ese es buenísimo Este, funciona bastante Yo lo uso para las cejas Pero bueno Ahora hablemos un poco más De lo más invasivo Yo, por ejemplo A mi algo que siempre La gente me dice Ay, tienes la piel Súper linda No sé qué Y tal Yo tengo Me haz bajo la manga De cosas que me hago Obviamente Cuéntalas Confiésate Y las hago No ahorita Que tengo 30 Las hago desde hace mucho Desde que tengo Como 25 24 Yo me pongo Yo me hago plasma Rico en plaquetas Y me hago Y desde que me casé Me acuerdo Fue mi maquillador Roberto Ramos Que me dijo Michelle Lo que pasa es que Cuando yo siempre te maquillo Te tengo que subir las cejas Un poquito Y eso lo podemos evitar Si te pones aquí botox Entonces me hago botox aquí Me pongo botox aquí Me relleno los ¿Cómo se llama? Los surcos Nasogenianos Ajá Con ácido hialurónico Me hago la Holy mother of God Me hago la ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no Busquen fotos de Facebook A mí Esa es mía No soy la misma Tú has puesto tu Tu cronología Tu currículum Hermosa en historias Y eres bellísima Thank you, thank you Pero bueno Hay unas mejoras Entonces me hago también La rinomodelación Porque yo me operé Yo me hice la cirugía Pero no me quedó Respingadita Como la de Antonella Entonces Yo me hago La rinomodelación Con Jenny Liscano Que es lo máximo Y me inyecta Y me hace como Me la pone más paradita Y se las deja perfectas Con ácido hialurónico Entonces bueno Esos son mis secretos Que en verdad O sea Es una inversión Y duele un chin Pero vale 100% la pena A mí me encanta Que hablemos de este tema Porque Hace unos años Para la mujer Era un tabú Decir que se hacía Cuando le preguntaban Ay, te operaste No Ay, te hiciste la No sé La lipo Lo que sea Ay, no Yo jamás Yo adelgacé Yo hice dieta No sé qué Todavía hay una por ahí Que hice Hay gente que se hace Esta manga gástrica Y no lo cuentan Yo jamás me pondría botox Como lo ven Como terroríficos Si se enteran De que yo hago algo Para mantenerme joven Y yo digo Señor Agradezcan Agradezcan Que vivimos En una generación Que puede Mantenerse joven Por más tiempo Que no abusar de esto Sí Pero gracias a Dios Existe Y lo tenemos al alcance De la mano Y como mujeres Lamentablemente Biológicamente Por mucho que lo nieguen Envejecemos mucho más rápido Que los hombres Sí Yo recuerdo Un hombre con canas Decían Uf, qué intelectual Mientras más gris el pelo Más intelectual es No sé qué O sea Un George Clooney Todo el mundo lo amaba Hoy en día Y a la mujer no A la mujer mientras más vieja estaba Ay, esta envejeció Claro Mira lo arrugada que está Entonces Agradezcamos Que tenemos Esta tecnología Para nosotros Ponernos más bella A mí me pasa O sea A mí muchas cosas Los que tengo Que tengo Son de la anestesia Me pusieron Ocho puntos de anestesia Cuatro por un lado Cuatro por el otro Esa mierda no funcionó Me moría de el dolor Es que duele mucho Duele mucho Me pusieron también La tópica Primero la tópica Después me apoyaron Y doble anestesia Igual esa me dolió horrible Pero yo estoy en una etapa Igual me pasó con un tema Que me hice Un tratamiento Para las estrías Yo esto Hace dos años ¿Es de los puntitos? No Es como un tatuaje Es como si fuese un tatuaje Con colágeno Con vitaminas ¿Funciona? Funciona Funciona Pero duele mucho Y como yo soy miedosa Y encima Tengo todos estos temas Alguien me comentó En Instagram ¿Por qué lo haces Si te duele Y cada vez que sales Diciendo que te hiciste tal cosa Sales sufriendo Y de verdad Porque yo cuento O sea Yo cuento Estoy temblando Yo salgo temblando Imagínate Tienes media hora Recibiendo puyas Obviamente ¿Cómo vas a salir? Y yo le dije Chama no sé Es oporcional Hacerse un tatuaje En la costilla Le dije No sé por qué Yo salgo así O sea No sé por qué lo hago Si sé que me duele Si sé que salgo así Pero es algo Que es definitivamente Bien acompañado De los 35 O sea Yo no me atrevía Ahora No es que yo vea físicamente De hecho Dije ¿Para qué yo me hice esto? Si yo no lo necesito O sea Pienso Tengo todo ese proceso mental Pero también es como que Bueno Pero igual estoy en una edad Donde ya puedo empezar a jugar Y hacer como cositas Y aprovechar mi trabajo Que me permite probar tantas cosas Que son muy caras además Sí, sí Y que de repente Tienes acceso A probarlas A ver qué tal A recomendarlas O no a recomendarlas A la gente Entonces Es como Como todo un tema Un proceso En el que yo ando Donde no me siento 100% cómoda Haciéndolo Pero lo quiero hacer Es muy loco Es una vaina muy rara A mí Yo me hice el Morpheus También pero me lo hice En la barriga Ustedes saben que ahorita Mi tema es Lo que me pasó Con las diástasis abdominal Que me quiero operar Pero no me atrevo Me da un terror horrible Primero Lo que hablamos En el episodio anterior De que te da miedo Que te pase algo Y ya Claro Ese es el primero Segundo Que mis bebés Todas mis penas Tienen un año y pico Y a ellos les encanta Que yo los cargue Y yo los tengo que cargar A los dos a la vez Entonces como yo Le digo a esos niñitos Que no los puedo cargar Y eso En mi casa yo tengo ayuda Tengo a mi esposo Pero ellos siempre quieren A mamá Que los cargue a la mamá Y el postoperatorio Es demasiado importante Para esa operación Total Entonces por ahí Me da miedo Entonces yo he tratado De hacer otras cosas alternativas Me hice el Morpheus 8 En la panza Amiga Eso duele Y a mi me pusieron La anestesia Y me pusieron El gas feliz Que bueno Que parece O sea Ese doctor de verdad Tiene un concepto de mi Totalmente diferente Al que el resto de la humanidad Porque le he contado Le conté montones Con el gas feliz Con el gas feliz Yo llamaba Por FaceTime Nathan Nathan te amo Ay me duele Nathan te amo Y realmente Me preguntaba lo mismo Yo Que necesidad hay O sea Quien me está diciendo A mi Tienes que ser perfecta Tienes que ser bella Y te pones a pensar Esto es un tema Muy interesante Sigue Sigue que quiero Porque Quien nos está diciendo Exacto Quien La cultura Toda la vida Toda la vida Toda la cultura Desde que nace Todo Desde que uno nace Que bella Que bella Que flaca Que joven Que piel Que todo Es difícil Pero sobre todo Porque nosotros venimos Sobre todo en Venezuela De una cultura Donde el Miss Venezuela Es lo más importante En el país A mi me dio risa Porque cuando fue Este Miss Universo Que Amanda llega A las finalistas Yo tengo mis historias Claro Yo trabajo con mucho Latino, mexicano No sé qué Y los venezolanos Éramos los únicos Los únicos pendientes Interesados Posteando Posteando A la de Estados Unidos Que ganó Porque nos interesa demasiado Y entonces Es muy loco Y es un tema físico De belleza La nuestra era la más bella Tenía que triunfar Era de las pocas cosas Que ganamos Exacto Siempre lo digo Son de las pocas cosas Lamentablemente En el deporte Donde la mayoría De los países Resaltan Y se sienten Orgullosos de Nosotros No estamos En ese orgullo Está Yulima Rojas Deina Antonio Díaz Pero realmente Siempre quedamos Por detrás de la ambulancia Entonces Cuando llega el momento De celebrar algo En lo que realmente Somos buenos Que es en la belleza Ahí nos caemos A golpe con todo el mundo Y eso afecta a la mujer Es una cultura muy ruda En la que crecer Porque yo si pienso Opino Y siempre lo pensaré Que las mujeres venezolanas Son excesivamente guapas O sea Es una cosa Con retoque O sin retoque Como tú lo quieras ver La que no está retocada Igual es una coqueta Mi mamá no tiene Nada No, tu mamá es demasiado Bella Mi mamá no se ha hecho nada Y súper Súper se viste Súper bien Eso iba Nosotros somos coquetas Somos Pero mi mamá se cuida Excesivo Tú sabes La dieta La cosa El ejercicio De toda la vida Tu mamá llegó a tu cumpleaños Y Víctor no la conocía Y cuando se dice Hola Y Víctor me dice Esa es la mamá de Lola Víctor Esa es la mamá de Lola Y yo sí Es la mamá de Lola Y que qué Parece la hermana Y yo le digo Sí, es demasiado bella Sí, es muy guapa Pero yo creo que Mira, me pasó Inclusivo cuando le abrí Los arcillos a Vita Ustedes que tienen boys Aquí se abren los arcillos Cuando tienes tres meses En Venezuela A ti te la entregan Con arcillos Y tú no tienes Ni siquiera que pasar Por la pena de ver eso Pero aquí no Aquí es una decisión Que tienes que tomar Ahí está la enfermera La niña ya está grande Horrible Yo decía ¿Por qué le estoy haciendo Esto a mi hija? O sea ¿Qué clase de persona soy? ¿Bajo qué cultura? O sea ¿Dónde están mis estándares? Mis compromisos culturales ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero se ve tan bella Con sus arcollas Es mío Con sus perlas Qué espectacular Es raro Bueno, pero no lo voy a recordar Es mejor más chiquita Entras más chiquita mejor Esto es un tema muy interesante Porque yo no tengo Ninguna posición No sé si les pasa a ustedes No estoy ni aquí ni allá Pero sí estoy en un espacio Raro De intriga De hasta dónde yo Marco un límite ¿Qué es lo que le enseño A mis hijas como mujeres? Que esa es la parte Que más Me preocupa Con respecto a cómo se ven Cómo se sienten Como Entonces vivo Como en una especie De De preguntándome Y de incógnita Y que Hasta dónde quiero Que me vean De hecho Cuando llegué del Morfeo Que tenía los punticos Y Vera me vio Yo dije Yo no quería que me viera ¿Sabes? Yo no sabía que se iba a notar Y no quería que lo viera Porque Porque no Porque no sé Hasta qué punto Eso sea bueno O sano O que no O ni se acuerde En su vida No le importa Y va mucho más allá Por el tema De los filtros Que tal vez a nosotros No nos afecten Porque ya pasamos Esa etapa de la adolescencia En donde uno se pregunta ¿Quién es? ¿Cómo me veo? ¿Me están saliendo los senos? O no tengo senos Mi nariz es más ancha Que la de Kendall O la de la chamaca La misma ancha que la tuya Te aseguro, amiga O la digan Que yo soy la única Que no la tiene hecha Y tengo una bolita aquí Pero no Hoy en día Las niñas se comparan muchísimo Con lo que El estándar El estándar Con lo que en filtro eres Porque uno en filtro se ve Y tú dices Oh, wow Sí Entonces Esa comparativa De quererte en filtro Y no quererte Ojo, no tengo niñas En la adolescencia Y ustedes abajo Nos pueden comentar Si tienen niñas Cómo están pasando Este tema De compararse Con personas Que son exitosas Famosas Que son tiktokers Que por lo menos O las Kardashian Que quieren llegar A ese estándar Entonces ¿Qué puede pasar aquí? Que las niñas Desde temprana edad A los 15 y 16 Empiecen a pedir Ponme labios Porque la ¿Cómo se llama La hermana de Kendall? Kylie Tiene labios Ponme No sé Operame la nariz Ponme senos Y pasa de hace tiempo Muy complicada Los senos Se convirtió en un regalo De 15 años De 15 años De hecho Yo los pedí A los 24 Me acuerdo Ya estaba grabándome En la universidad Y todavía Honestamente Me sorprende Que me dijeran Que sí Y no sé Si yo Se los daría A mis hijas O sea No sé Es un tema Súper interesante Porque de verdad Que a mí por lo menos Me cuesta muchísimo Definir cuál es mi posición Porque estoy en el mundo Estoy metida ahí Inclusive es mucho Mi trabajo Claro Y no sé No sé si me gusta Si no me gusta Si me siento cómodo Hasta qué punto Me siento cómodo Yo digo que esta generación No va a estar pendiente Ojalá que no Ojalá que no Yo la veo a ver a muy Claro Nosotros tenemos muchísimo cuidado Con la retórica Sobre todo Por ejemplo Con el tema de peso Ella es Flaquitica Y muy bonita Tiene un cuerpito muy atlético Porque su papá es así Y ella se parece Físicamente A su papá Pero yo jamás le digo Que es flaca Que es gorda Que nada Nada Cero Siempre Por ejemplo Estoy yendo a nutricionista Justamente por todo este tema Que yo no sé Qué me pasó Que ahora ando Metiéndome en todos los pedos Que es donde me llaman Y me voy para allá Pero no hay nada malo No, no Yo no estoy diciendo Que esté malo Yo siento que más bien Es saludable Cuando uno se ama a sí mismo Cuando uno siente Que vas a tomar acción en algo Así sea una pendejada Como hacerte el morfeo Las uñas Sí, así sea las uñas Hacerte unos highlights Si eso te hace sentir feliz Y tomar conciencia Del cuidado que uno como persona Se tiene que tener Bienvenido sea Así sea que vas a dejar De comer carbohidratos de noche Porque eso te va a hacer más feliz O sea yo siento que uno Tiene que cuidarse Aprender a cuidarse Para aprender a amarse Y eso llega A lo físico Y a lo emocional Yo siempre lo he dicho A gente a veces Cuando yo iba al gimnasio Mucho que podía Ahorita no puedo ir La gente me dice Ay pero que superficial Porque siempre colocas tu cuerpo Yo digo porque verme Ver mi transformación Anímicamente Me hace sentir mejor Claro Esa energía a mí No y que yo A mí me ha pasado Que por lo menos Yo siempre pongo mi story Del gimnasio Porque siento que si no lo pongo No fui Me pasa eso O si dejo el Apple Watch Que me cuenta las calorías Literal me devuelto Yo también Sin el Apple Watch Que me cuenta las calorías No cuenta El WordCamp no cuenta Y digo O sea Esto lo estoy haciendo Para probar que Para probar que fui Para probar Porque vivimos en una sociedad Y sobre todo Con el tema de las redes sociales Que estamos mucho Como de la aprobación ¿Sabes? Entonces más bien Voy a eso Ah yo pongo la foto Porque me hace sentir bien a mí Bueno Lo que yo estaba contando Era que Vera A Vera le decía El tema del nutricionista Porque me pregunté ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy contando? Y entonces me dice Mami pero ¿A dónde vas? Yo voy al nutricionista ¿Qué nutricionista? Un médico que le enseña a uno A comer saludable Claro Increíble Ah que cool Y entonces ¿Qué te dice que comas? Y yo bueno Te comes mis proteínas Te comes mis veggies Tú comes veggies Hay que comer los veggies Ok los veggies Que te ayudan a ser fuerte A que te crezca tu pelito Tú eres súper bonito A que todo esté bien A que todo funcione Como tiene que funcione Tú sabes que tu cuerpo está Conformado de muchos órganos Y para que funcione Entonces Por ahí va la cosa Me gusta Por ahí Pero es todo un proceso No es que es porque quiero Estar más flaca Claro Porque además esa no es mi razón Claro De que de verdad no es mi razón Yo estoy en el peso En el que estaba preparto Sí o sea Antes de Y yo me siento bien Y yo de verdad que mira Yo he estado 40 libras más Y yo me siento igual de sexy Eso sí es Me encanta Eso no hay Y tú te hiciste la cirugía Y yo me hice la bariátrica Claro Y no fue Y fíjate Fue Eso es un tema súper interesante No sé si hay tiempo para ver Sí hay cinco minutos Ok Pero realmente Eso pasa Porque yo empiezo a buscar bebé Y no puedo Y me dicen Vamos a hacerte un tratamiento Y yo le digo No pues que yo ya tuve una bebé ¿Verdad? Entonces como tú me vas a decir Ahora que ahora me tienes que inyectar Para hacer un tratamiento Cuando mi cuerpo lo puede hacer Bueno no lo puede hacer Porque estás en sobrepeso Y después me dice Otro doctor Chama Eso fue después de Vera Después de Vera Ok Y me dice Además de que estás en sobrepeso Como O sea Tú eres muy chiquita Donde tú Y estás en 170 libras Donde tú te montes una barriga Vas a llegar a 200 libras Te partes por la mitad O sea No puedes hacerte eso Tú tienes que perder el peso primero Y luego Buscar el bebé Pero ponte de meta Entonces claro Empiezo Hacer ejercicio Dieta No sé cuánto Y luego tenía un desbalance hormonal Que no dejaba que la cosa fluyera Se viene la ola de las bariátricas Y varia gente que yo conozco Se la hace Y yo tomo la decisión ejecutiva Me encantan las decisiones ejecutivas de Lola Muy difícil para mí De hacerla Y esto fue una conversación Que yo no sé si tú la tuviste con tu cuerpo Pero yo la tuve Y me dije Chama Perdóname Y me dan ganas de llorar Y todo Esto lo vamos a hacer Lo tenemos que hacer No encuentro otra salida En el momento Y lo intentaste De la manera más natural posible Claro Y no pasaba nada Y tú sabes Me dan ganas de llorar Lo frustrante que era Que mi cuerpo no respondía De ninguna manera Ante nada Ni ante dieta Ni ante ejercicio Era o me medicaba No me quedaba embarazada No Tenía dolores crónicos Me dolían los tobillos Las rodillas El problema no era como yo me percibía Yo seguía pensando que yo era La buena Y usted Chama yo te conocí Todo este tiempo Y blogueaba Y siempre hice moda Nunca dejé de ser yo Ni nada O sea A mí Ni me mutaba Yo seguía comedida El tema El tema era un tema De salud Que de verdad Me costaba jugar con Vera Me costaba correr Me costaba pararme del piso O sea Y tuve esa conversación Y me pedí perdón Y dije Vamos a hacer esto Y honestamente Esto es algo De lo que no hablo mucho en redes Porque la gente se afinca mucho Con este tema Les gusta el tema Y a mí me parece Que es muy delicado Porque yo no quiero convencer a nadie De que se haga esto Es justamente una amiga Que ve el podcast Está haciendo ejercicio Está haciendo dieta Y ella me dice Esto ya se entiende Ya como tres meses Haciendo ejercicio Dándole duro todos los días Ella sí estaba Un poquito subida de peso Su entorno tampoco lo ayuda Porque su esposo come muy mal Y cuando tu entorno no te ayuda Te cuesta mucho más Porque en la casa Consigues todo lo que no deberías conseguir Para bajar de peso Y ella me dice ¿Será que tengo que agarrar Ustedes no me dan esperanza? Porque escucho Hubo uno de los episodios Que lo comentaste Y me dijo ¿Será que tengo que agarrar El camino fácil como Lola? Y yo le dije Es que eso no es el camino fácil Le dije No lo es Le dije Ese camino también es súper complicado Tomar la decisión Y después Mantenerla De que te operas Hacer todo lo necesario Para cambiar tu mente Sí, porque te operas El estómago Más no el cerebro Por eso Para cambiar tu mente Para tener hábitos saludables Y mantenerla en el tiempo Porque si no ¿Cuánta gente y personas conocemos Y ustedes conocen en redes sociales Que dos, tres, cuatro años después Después pierde completamente La operación? Claro, claro Lo hablamos además también Ni irnos tan lejos A cuatro años Vámonos a los primeros seis meses Te lo dije cuando estamos hablando De los cuidados posoperatorios Yo le dije Yo no tomé por nueve meses Yo no tomé licor Que yo amo caerme Sí, porque eso tiene una implicación importante Sí Yo que amo caerme a palos Yo decía No porque La recomendación era Que me cuidara lo más posible Y a ver Yo me puse un candado En el cerebro No solamente con el tema Yo comía ¿Era una onza? Era una onza Era una Era una cucharada Era una cucharada Era no Qué fuerte No, no Yo no pudiera hacer eso Es muy, muy, muy difícil Y ahí fue cuando me di cuenta Que no era el camino fácil No era el camino fácil Lo que pasa es que claro Si tiene Obviamente un empujón Pero es un empujón Es muy bien acompañado De sensaciones muy rudas Y tiene sus riesgos Y tiene sus complicaciones Hay gente que vomita mucho Claro Que se le da Se le enferma Sí, o sea Se le enferma Se enferma de toda la parte de gastritis O sea, realmente Yo creo que ninguna cirugía plástica Que estamos hablando Como que pensamos mucho Si hablar o no de este tema Porque no queremos incitarlas A que se hagan esto o lo otro Simplemente De hecho yo tengo Ni tampoco no Ni tampoco no Esa era la otra que yo decía Exacto Yo por lo menos me operé los senos Y me acuerdo que Yo ni siquiera le dije a mis papás O sea, ellos se enteraron Porque me vieron las... No, güey Bueno, pero tenías qué? Tenía 22 Ahora eras jovencita Sí, era jovencita Pero es que yo sabía Que me iban a criticar Y ahora yo me arrepiento tanto De haberme hecho esa operación Yo también Porque primero O sea, ya Me duele la espalda Me puse demasiado No me veo flaca Como me veía antes O sea, para yo verme flaca Tengo que esforzarme en el gimnasio Por eso voy al gimnasio todos los días Y como saludable Y yo digo Hombre, si no tuvieras tantas botas Pero porque era una cosa cultural Era algo Lo puede corroborar Exacto Ahí estaban los maniquíes No había mujer venezolana Que no tuviera las tetadas operadas A mí fue porque un canal de televisión Me lo pidió Y mientras más grandes Era como que Si te ponías Muy bizarro Si tú ibas al doctor Y le decías Doctor, quiero ponerme 300 No 300 ahí no 400 de uno Exactamente Fue lo que me dijo mi doctor Me dijo Si tú te pones menos de 350 Te vas a arrepentir Porque vas a perder la operación Alex, ¿operadas o no operadas? Y ahí el dilema No hay No quedan no operadas Son pocas No, pero en verdad Si me las quiero reducir Pronto La verdad no tenía preferencia Pero bueno A Karen le quedaron bastante bien No puede Go Karen Pero saben que Cuando fui ahorita a la doctora Que me encantó Ella me dice Lamentablemente La moda De las implantes Muy grandes Hoy en día Traen consecuencias Como Eh Ensanchamiento de la piel Dolores en la espalda Eh Desviación de la prótesis Hay muchas consecuencias Que antes los doctores Por el hecho de operar O porque estaba de moda Los implantes grandes Te decían siempre Que sí, que sí, que sí Y cuando yo voy a la consulta Ella me dice ¿Cuánto quieres? Y yo le digo Mientras menos mejor Y me dice Qué bien Porque si me hubieras dicho Que te ibas a poner 350, 400 Te digo que no te pienso operar O sea Ella misma me dice Que hoy en día Puedes tener El mismo escote Con implantes mucho más pequeños Y que no afecte tanto tu salud Porque era lo que pasaba antes Y ahí hasta una Y además tú te diste Tu malla, ¿no? A mí me pasó Yo tenía 480 Que realmente Esa es la razón Por la operación Claro La razón de la operación Es porque se me Tenía los senos tan grandes Que al tener Dos postpartos Amamantando a uno Dos años y dos meses Al otro siete meses Los senos cayeron Por su gravedad Y además Se me abrieron A mí todo Esto se llama El bolsillo Me duele Esto que está aquí Entonces Mi seno estaba Completamente desviado Yo este vestido No me lo hubiera podido poner Porque en medio seno Se me hubiera salido Yo no ponía Camisas El teléctrico Total Que lindo como son No sé de qué se llaman así Pero bueno Me ponía Traje de baños Tenía que ponerme algo Que fuera amarrado aquí Para sostener los senos Esos trajes de baños lindos Y eso que yo hacía Campañas con trajes de baños Pero tenía que pedir Que me agarraran los senos Y ella me cosió Todo el bolsillo La operación es traumática Me operan todo el cosillo Aquí abajo A los lados Me ponen una malla Me recortan toda la piel Hacen el ancla Para poder ponerme El implante Y ellos aseguran Que de cinco Seis, siete, ocho años Porque al final El cuerpo Tiene mucha memoria Y si no hacen eso Se vuelve a abrir ¿Qué? Por eso refuerzan con malla Y es una operación Traumática En el sentido De que son muchas horas De operación Y por eso mi miedo Y después del miedo Viene la culpabilidad Como mamá De no poder estar cien por ciento Con tus hijos Siento con tus hijos Siendo mamá Que eso es lo que a mí me No los puedo levantar Lo que a mí no me deja hacerlo Es duro La culpabilidad que uno siente Porque tú dices Lo ves ahí Lo quieres cargar Lo ves llorando Le falta Eros Cuando llegamos de Venezuela Empezó a vomitar En la cuna Y me escribió Una maestra Del colegio de Diego Y me dice Lo que tienen Es falta de calor De mamá ¿Sabes por qué? Se trata de cargar Porque me dice Es su reacción De que Está faltando algo Que están acostumbrados A tener Entonces bueno Es difícil Es complicado Pero todo pasa Y como me dijo la doctora Esto es tu me time Y después vas a poder Dar todo De la muerte También hay un tema De salud De salud Uno podía seguir así Uno puede andar así Con el pecho abierto Así Eso no es tampoco No es sano Que también Un poco de la nariz Fue la parte de la respiración Igual que tú Y me la debí haber hecho Yo roncaba Como un cochino Antes de operarme Yo no respiraba por todo Y bueno el doctor Yo puse en una foto Y era totalmente desviado Y este hueco Totalmente tapado ¿Quién no se está tomando el vino? Y lo hubiera hecho Hace mucho antes Esto es lo que ocurre Siempre en las fiestas Entre nosotras Pero Lola es súper divertida Ya la van a ver En el club de mamis Nos vamos al club Nos vamos Recuerden que pueden suscribirse Por solamente 5 dólares El café que pagan En Starbucks O en su cafetería De confianza Usted lo ahorra Y lo pone en nuestro Patreon Donde tenemos El letters to the mamis Tenemos recomendaciones Vamos a regalar algo En este episodio amigos Así que Aquí en YouTube Se nos suscriben Sí Por favor Activan la campana De notificaciones Depende de ustedes Que lleguemos a los 10.000 Suscriptores Vamos a regalar Una cajita de productos De Michi's World I love it Me encanta No hemos hecho eso La leche condensada De Michi es mi producto favorito La blanucina La blanucina La blanucina La leche condensada Los teddy talks Yo le echo cuch... Así Es muy buena Es amazing Las galletas de colágeno Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Comentar en este episodio Si les gustó Para ganar Tienen que suscribirse Comentar y activar La campana de notificaciones Porque los vemos Los vemos We're watching you guys En nuestras plataformas de audio En Apple Podcast Y en Spotify También es importante En Spotify Ya se pueden dejar comentarios Es muy importante para nosotros Su manera de sumar Y de ayudarnos Es así Con estrellas También ¿Dónde ponen las estrellas? En Apple Podcast Dale Y en Spotify también Ay, ya va Yo les iba a mostrar algo Es que ya tengo el libro impreso Pero se los voy a mostrar en Patreon ¡Patreon! Goodbye, my friend Bye, bye, bye Bye, bye